Tu sonrisa tan desplandeciente a mi corazón deja encantado No entro a mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Voy a amarte para huir de esta infinita oscuridad No me importa si aún no tereen Yo te puedo dar solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal Saber el camino para encontrar ese destino que siempre imagino junto a ti Tantas cosas que quiero decirte se quedan en silencio No encuentro el momento, el ruido de la ciudad No me permite llegar a tu corazón Y aunque trato de ocultar lo que siento Siempre ocupas tú mi pensamiento Ya no puedo fingir lo que el corazón siente por ti Tú me atrapas con esa sonrisa Ya no vivo esta vida deprisa Ven dame tu mano para huir esta terrible oscuridad Tengo una pregunta que acepte a ti Espero no te vayas a confundir Aún piensas en momentos que quisieras no volver a repetir Tiempo atrás todo cambió con tu dudar Bailando te sueño con mi canción Ven mi amor, conmigo sabrás lo que pasó Poco a poco sin ti vivir me llena de confianza Me encantas, te quiero y no sé en dónde estás tú Tras que nos paso vuelve a mí, mi estrella fugaz Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambiciona y todos posee Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta finita oscuridad